Bienvenidos a Historias Siniestras. En este episodio, nos sumergiremos en las leyendas y el misterio de relatos aterradores de Nahuales. Estas criaturas míticas, capaces de cambiar de forma y adoptar formas animales, han sido parte de las historias más escalofriantes de la cultura popular popular. Desde encuentros inexplicables hasta transformaciones aterradoras, estos relatos te harán dudar de lo que realmente acecha en la oscuridad. Si disfrutas de estos relatos y quieres seguir explorando más historias de terror con nosotros, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los relatos aterradores de Nahuales. Me presento, mi nombre es Darío, ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar, es necesario tener un contexto histórico de lo acontecido. Todo lo que voy a contar, es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la revolución y en las dos guerras cristeras que sucedieron en México. Estuvo sosteniendo un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a sus 40 años. Las dos guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles, o al menos la primera no lo fue. Ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente, los gringos, estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, este en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo el mundo conoce. Pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa, el cuadro no sufrió ningún daño, lo que solo sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Y así ocurrieron varias cosas. Agresiones por parte de ambos bandos, claro, hasta que la guerra fue inevitable. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. Casi al terminar la primer guerra cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes. Ya que, según mi bisabuelo, ahí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano. Y esa era organización secreta la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto todo parecía ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero, mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de los canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, fue precisamente por el salvajismo que había que se tomó la decisión de trasladar, desde Europa, un arma secreta. El arma no era nada más ni nada menos que un muy poderoso Nahual. Sí había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser, y que cuando lo llevaban a la batalla ocurría una masacre. Nunca se dijo nada oficialmente. Pero a mi bisabuelo se le hacía raro que de vez en cuando se reportara la caída total de un batallón. No quedaba nadie vivo. Pero, el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo. Les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra. Se siguen órdenes. No voy a dar todos los desagradables detalles de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia. Basta con que sepan que mi bisabuelo está seguro que ni el cura quedó vivo. Los canadienses eran los más locos. Tenían una sed de sangre desmedida. No solo mataban, se ensañaban hasta con los cadáveres. Me da asco solo de recordar lo que me contaba mi bisabuelo que los del Ku Klux Klan hacían con los cadáveres. Mi bisabuelo en ese momento estaba presenciando el desagradable espectáculo cuando de la nada apareció frente a una criatura proveniente desde las profundidades del infierno. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano. Ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida. No había forma de escapar. El Nahual dio un tortuoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo. Porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Las balas sí impactaban a la bestia, pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo, que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El Nahual observaba a todos con odio. Les enseñaba subaveantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras, sangre y pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo. Eso lo dejó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se realentizara. Veía a sus compañeros hacer cosas, pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo. Dos hombres corrieron a refugiarse a la sacristía, y uno intentó sacarle la vuelta al Nahual para salir de la iglesia. La bestia se dio cuenta que uno quería salir. Entonces se puso en cuatro patas. Agarró impulso y dio un salto muy grande. Cayó sobre el hombre que ya casi estaba en las puertas. Murió aplastado. El crujir de todos sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga. No tuvo el valor de enfrentar aquella cosa y mejor corrió hacia la sacristía al igual que los otros dos. El resto se quedó a enfrentar al Nahual. En menos de tres minutos dejaron de escucharse disparos. Pero la iglesia no se quedó en silencio. Había pasos. Se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba a un animal comer. El sonido era el que hace un animal cuando despega la carne de los huesos. Mi bisabuelo y los otros dos se quedaron encerrados en la sacristía. Arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por una hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron. Muchos pasos. Una persona empezó a rezar muy fuerte. No era español. Tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrándose. Hasta la sacristía llegaron muchachitos armados. No tenían más de 14 años. A golpe se llevaron a mi bisabuelo y a los otros dos. De los que se quedaron a pelear contra el Nahual, ninguno logró sobrevivir. Aquello había sido una tremenda carnicería sin cuartel. A los tres se los llevaron para sacarles información. Los primeros dos no dijeron ni una sola palabra. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir a mi tío. Si cambiaba de bando, aceptó, dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba a su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra el glorioso ejército mexicano. Pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa. Por eso lo hizo. Curaron sus heridas. Le dieron algunos días para descansar, mientras daba más información. Luego le dieron una 30-30 y lo enviaron a combatir. Pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta. Al momento de combatir tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto. Ni siquiera en los cinco años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda. No dejaban atrás a ningún hombre. Todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra. Tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el Nahual. Pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento, cerca de la sierra. Ahí por San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por seis caballos. Enjaulado, mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba al Nahual. Pero en esa ocasión, que pudo ver cómo lo llevaban a combate. Dice que una persona se paró frente a la jaula. Era una persona, parecía un sacerdote. Traía toda la ornamenta, pero sus caras eran un tanto diferentes, como si fuera de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño. Las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra, solo una simbología. Se trataba de un gran círculo en cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió el libro y se puso a rezar. No estaba cerca, así que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del Nahual. El resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos. Es decir, mis abuelos. Y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en tres guerras. Durante más de 20 años vio muerte y cosas atroces. Jamás padeció de sus facultades mentales. Sí sufrió un leve Parkinson. Pero nada de Alzheimer. Yo no me atrevo a poner en duda las palabras de mi bisabuelo. Fue un hombre que se jugó la vida. Puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México. Al igual de muchos otros, por supuesto. Aún así existe la posibilidad que todo el asunto del Nahual sea el fruto de un trauma. O que se tratara de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender. Y buscó darle una explicación basado en su lógica. Nunca lo sabremos. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Soy de Baja California. En una ciudad ubicada en la frontera noroeste, Tecate. Se dice que el nombre de la ciudad tiene un origen místico. Los registros sugieren que podría significar valle de lechuzas o tierra de lechuzas. Aquí hay una montaña que los antiguos consideraban sagrada. Ya que era ahí donde se realizaban los rituales y sacrificios en honor a los dioses. Es precisamente en esa montaña donde comienza la historia que voy a relatar. Ocurrió hace muchísimos años. Cuando mi abuela era pequeña. Tenía apenas siete años. Dice que una noche cualquiera. Escucharon el inconfundible sonido de unas cadenas arrastrándose. Y también se escucharon terribles gritos. Al amanecer, un niño había desaparecido de su cuarto. Nadie supo qué fue lo que sucedió. No hubo testigos. Lo único que quedó fue el dolor de los padres. En aquel entonces hacía menos de un año que había terminado la revolución. Así que todos los hombres tenían armas. Al menos los que habían sobrevivido a la guerra y vuelto a casa. Así que, en cuanto se supo que se habían robado a un niño algunos hombres. Se pusieron de acuerdo para montar una pequeña guardia nocturna. Para así prevenir que se repitiera el terrible sucesoso. Sin embargo, la noche siguiente. Algo intentó llevarse a mi abuela. Obviamente no tuvo éxito. En cuanto esa cosa entró por la ventana. Mi abuela despertó y se puso a gritar con mucha desesperación. Eso inmediatamente alertó a los hombres que montaban la guardia. Y en menos de un minuto ya estaban dentro de la casa dando disparos. No mataron a la criatura. Ni siquiera la acertaron un tiro. Pero al menos pudieron evitar que se llevara a mi abuela. El siguiente ataque lo sufrió un vecino de mi abuela. Afortunadamente, la víctima no fue una persona. Una chiva fue asesinada. Mi abuela cuenta que, por curiosa, fue a ver la escena en cuanto la noticia se supo. Ella quedó traumatizada ante semejante cosa. La chiva estaba tirada en el suelo, tumbada sobre uno de sus costados. Su cabeza estaba intacta, sin heridas. El pelo del animal estaba regado por todos lados. Había muy poca sangre. Pero, del cuello para abajo, la chiva estaba prácticamente en los huesos. Casi no había carne en el animal muerto. La gente comenzó a murmurar. Y con justa razón, viendo cómo había quedado la chiva, nadie se quería ni imaginar cómo habría terminado el bebé que había sido robado. La bestia soltó al niño y huyó, volando, ante el incrédulo hombre que acababa de dispararle. Lo más extraño de aquella situación fue la marca que le quedó al niño. Eran cuatro garras. Pero la herida estaba caliente, como si el niño se hubiera quemado con aceite o con un sartén. Mi abuela cuenta que después de ese intento de ataque, hubo algunos días de tranquilidad. Hasta los hombres dejaron de hacer guardia. Pero, una mañana, en cuanto las personas salieron de sus casas a recibir los primeros rayos de sol, encontraron una escena digna de una película de terror. Todos los animales estaban muertos y regados por todas partes. Chivos, borregos, puercos y gatos. Solo las crías se habían salvado de la muerte. Todos estaban de acuerdo en que la criatura voladora estaba molesta por el balazo que le habían acertado días antes. La guardia se volvió a instalar. El que se convertiría en mi abuelo se unió a la guardia. Él apenas tenía 16 años. Sí, mis abuelos se llevan 11 años de diferencia. Bueno, mi abuelo dice que la primer noche que él estuvo en la guardia, pudo ver a la criatura. Pasó volando por encima de ellos, a unos 100 metros. Sus alas eran grandes, su cuerpo no tanto. Mi abuelo dice que él le calcula que medía como un metro más o menos. La gente ya tenía miedo de salir de sus casas en la noche. En una ocasión el hermano menor de mi abuela se puso malo y había que ir de forma urgente por ayuda. Su hermano menor estaba ardiendo en fiebre. Entonces su mamá la mandó a ella junto con su hermano mayor. Su mamá no fue para cuidar al pequeño y su papá no podía ir porque estaba en la guardia. Entonces mi abuela y su hermano mayor fueron con lo más parecido a un doctor que ellos conocían. Se trataba de una enfermera. La cuestión era que la enfermera vivía a una hora de ahí, así que se fueron lo más rápido que podían. Ya casi llegaban cuando vieron, a lo lejos, como un bulto cayó sobre las ramas de un gran árbol. Era una sombra muy oscura. Ni siquiera la luz de la luna le daba tan siquiera un poco de visibilidad. El corazón de mi abuela comenzó a latir muy fuerte, mientras su hermano mayor se puso frente a ella, intentando hacerse el valiente y protegerla. Al mismo tiempo que avanzaban lentamente para llegar con la enfermera, con la enfermera no fueron atacados. Cuando iban a partir de regreso, ya con la enfermera, la criatura ya se había ido. El hermano menor de mi abuela se pudo recuperar sin mayores complicaciones. Cuando mi abuela y su hermano mayor contaron lo que habían visto, no los dejaron volver con la enfermera. Fue mi abuelo el que se ofrecería. Esa fue la primera vez que mis abuelos intercambiaron palabras C. El camino de ida estuvo todo tranquilo. Pero cuando mi abuelo iba de regreso, como a medio camino, escuchó un brumoso aleteo. Al girar su mirada hacia arriba, vio a la criatura. Mi abuelo sacó su arma y comenzó a dispararle sin atinarle ni una sola vez. La criatura se burlaba de él, de forma literal. Emitía un sonido que se asemejaba a una carcajada humana. Eso fue lo que rompió la valentía de mi abuelo. Y entonces comenzó a correr. La bestia lo seguía desde lejos y a lo alto. De vez en cuando mi abuelo le soltaba un tiro, obvio sin éxito. Las balas se terminaron. La criatura, de alguna forma, se dio cuenta. Entonces se abalanzó sobre mi abuelo. Ya no estaba tan lejos de llegar. Pudo sentir el aliento de esa cosa. Gritó con todas sus fuerzas. Los hombres de la guardia corrieron y empezaron a disparar. Mi abuelo recuerda que, antes de que alguien le acertara un balazo, pudo ver la cara de esa cosa. Parecía una serpiente. Sus ojos eran negros y su piel escamosa y brillante. Luego de eso, mi abuelo se negó rotundamente a volver a la guardia. De nuevo hubo algunos días de calma. Pero los hombres decidieron no cometer el mismo error dos veces. Así que no levantaron la guardia. Una noche la criatura atacó nuevamente. Aterrizó a algunos metros de la guardia. Lo más extraño de todo, según se contó en el pueblo, es que la bestia caminaba en cuatro patas. Utilizaba sus alas como si fueran patas delanteras. Eso le daba un aspecto aterrador. Algunos hombres se quedaron paralizados del miedo al ver aquella cosa tan cerca. Y avanzando hacia ellos, los demás abrieron fuego. La criatura se defendió como pudo. Hubo heridos, algunos muy graves, pero ningún muerto. La bestia terminó gravemente herida, a tal punto que cuando intentó huir volando no pudo. Se tuvo que alejar casi a rastras, mientras emitía el mismo sonido de carcajada. Mi abuela escuchó esa risa, ya que asegura que se escuchó muy fuerte. Todos volvieron a sus casas, alterados, pero confiando en que la pesadilla por fin había terminado. En la mañana, y ya habiendo recargado munición, algunos hombres se adentraron en la maleza, yendo en la misma dirección en la que había ido la criatura. Mi abuelo fue. Quería asegurarse. Quería ver el cuerpo sin vida de esa cosa. Gran sorpresa se llevaron cuando, luego de andar por bastantes kilómetros, encontraron el cadáver de una persona. Estaba completamente desnudo. Tenía heridas de bala por todo el cuerpo. Quedaron desconcertados. No lo podían creer. Se trataba, sin duda alguna, de un aguayo. Nunca se supo de dónde llegó ni por qué optó por atacar el pueblo. Se sospecha que bajó desde la montaña sagrada. Quizá las brujas tenían algo que ver. Nadie sabe. Lo que sí, es que pasaron décadas sin que nadie volviera a ver a un críptido volador aterrorizando el área de Tecate. Esto cambió en la década de los noventas, cuando muchas personas, sobre todo los que tenían granjas o ranchos, me incluyo, sufrimos la muerte de nuestros animales a manos de otra criatura humanoide que podía volar, los que sean de Baja California. Saben perfectamente a qué me refiero. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Me llamo Iván. Cuando era muy niño pude ver. Lo que yo creo. Se trataba de un hombre lobo. Desde ahí comencé a interesarme por todo tipo de cosas de índole místico. Recuerdo que era muy difícil encontrar algo medianamente creíble. Todo cambió cuando llegó el programa de Juan Ramón Saenzat. Fue gracias a ese programa de radio que comencé a interesarme cada vez más y más en el esoterismo y cualquier otra cosa que se le asemejara. Estaba fascinado con el programa. En medida de lo posible me fui documentando con el pasar de los años. Cada que conocía a alguien que afirmara tener habilidades de tipo paranormal, yo le sacaba plática con tal de absorber todo el conocimiento posible. En una ocasión, mientras hablaba con un amigo sobre una historia muy impactante que habíamos escuchado la noche anterior en el programa, salió a flote que él conocía a una persona cuyo hermano había sido brujo, pero que había entrado al clero. Fue así que viajé a Gilotzingo para hablar con el cura que antes había sido brujo. Esa es una combinación impresionante. En aquel entonces, el viaje de Querétaro a Gilotzingo me tomó cinco horas más o menos por la carretera de Naucalpán a Ixtlahuaca. Llegué un 15 de septiembre. Me encontré masivas expresiones religiosas, imágenes por todos lados y también procesiones. Al cura lo encontré precisamente en una representación de la crucifixión. En cuanto terminó el evento me le acerqué. Le dije de parte de quién iba y a qué. Aceptó platicar conmigo. El sacerdote entendió que yo tenía un sincero interés en esos temas, sin ninguna intención de practicar las artes oscuras, simplemente por conocimiento. Me hice amigo del cura, lo visité en varias ocasiones, y él siempre me contaba algunas cosas sobre lo que sabía de brujería. Obviamente, me pidió que yo no revelara que él me contaba cosas. Terminé con una obsesión hacia las brujas. Yo quería ver una bruja con mis propios ojos, pero me daba miedo no vivir para contarlo. Así que durante años aprendí todo lo que pude sobre esas místicas criaturas, hasta que sentí que ya sabía lo suficiente para sobrevivir a un encuentro con una bruja. Una noche me adentré en Peña de Lobos. Ese lugar es inmenso. Tiene como 50 hectáreas de profundidad. Ahí, sí o sí lograría encontrar a una bruja. Estuve caminando al menos por tres horas. Pasé un arroyo y un manantial. En el trayecto pude ver a la distancia algunas cabañas. En ese momento no me detuve a mirar si estaban solas o si había gente. En determinado momento comenzaron a seguirme un par de lechuzas blancas. No se trataba de brujas. Simplemente eran sus vigilantes. Entonces hice un pequeño ritual que servía para poder encontrar a una bruja. Así no tendría que esperar a que se decidieran si acercarse a mí o no. Dije ciertas palabras y me pinché un dedo para que me brotara una sola gota de sangre. Cerré los ojos. En ese momento sentí como que el viento me abrazó. Así, con los ojos cerrados, empecé a caminar siguiendo al viento. A sabiendas que me llevaría hasta estar cara a cara con una bruja. Luego de estar caminando algunos minutos comencé a escuchar gallos. Aleteaban. Revoloteaban como queriendo escapar de algo. Me empecé a poner nervioso. Tenía todo el conocimiento. Pero esa era mi primera experiencia. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Seguí mi camino. Sonaron flautas, tambores y cánticos. Ahí decidí detenerme y abrir los ojos. A menos de 100 metros de donde estaba yo había una hoguera. Podía ver sobras que se movían alrededor del fuego, como si estuvieran danzando. También se escuchaba que un hombre estaba dando alaridos de dolor. Empecé a acercarme lentamente para poder tener más claro qué era lo que estaba pasando en la hoguera. Cuando estaba lo suficientemente cerca vi que eran cinco mujeres las que estaban bailando alrededor del fuego. Estaban completamente vestidas de blanco. Dentro de la hoguera se estaba quemando un señor. Sus gritos se mezclaban con los cánticos de las brujas. De tanto en tanto sus gritos cambiaban por aullidos. Había un fuerte y extraño olor. Era como de petate quemado. Supongo que eran algunas plantas extrañas que estaban ardiendo junto con el hombre. El humo que se desprendía de aquel ritual tomaba formas en el aire. Horribles rostros demoníacos. Las brujas tenían collares y pulseras de espejos. Sus caras estaban embarradas de lodo o barro. Quizá era desperdicio animal. De pronto las brujas dejaron de danzar. Se quedaron completamente quietas mirando hacia la luna. Luego salieron volando en diferentes direcciones. El hombre dejó de quejarse mientras el fuego se iba apagando lentamente al mismo tiempo que daba destellos de un color verdoso. Las lechuzas que me habían estado siguiendo también se alejaron despavoridas mientras emitían una inquietante carcajada. Entonces reconocí el ritual que las brujas estaban haciendo. Se trataba del proceso de conversión forzada. Es decir, al hombre lo acababan de convertir en un nahuayo. Y si algo había aprendido en todo ese tiempo, es que solo existe una cosa más peligrosa que un grupo de brujas. Y eso es precisamente un nahual. Así que inmediatamente me di la vuelta y comencé a correr. Estaba bastante profundo en el bosque. Así que tenía que alejarme rápido para al menos alcanzar a llegar a alguna cabaña. Para poder refugiarme antes de ser víctima del nahuayo. Para poder refugiarme antes de ser víctima del nashu. Podía escuchar chiflidos. Se trataba de las brujas que le estaban indicando al nahual cuál era mi ubicación. Y hacia dónde me dirigía. Su árbol escrujían cuando su corteza era raspada por las garras del nahual. Afortunadamente nunca he fumado. Así que no me cansaba rápido. Podía seguir corriendo a toda velocidad por más tiempo. Así podría marcar la mayor distancia posible entre el nahual y yo. Escuché un aullido a lo lejos. La transformación había sido completada. Eso significaba el nahual en cuestión de segundos. Iba a empezar a correr en mi dirección con intenciones que claramente no serían amistosas. Saqué mis últimas fuerzas para acelerar todo lo que mis piernas me lo permitieran. En el horizonte alcanzaban a ver algunas luces. Se trataba de un grupo que estaba acampando. Podía escuchar como las ramas del suelo crujían. Cada vez se escuchaba más fuerte. El nahual se estaba acercando rápido. Los árboles crujían. Y las aves nocturnas volaban asustadas. Alcancé a llegar con la gente. Entraron en alerta en cuanto vieron mi cara de horror. Les dije que algo me venía siguiendo y que teníamos que escondernos rápido dentro de una cabaña o íbamos a morir. Inmediatamente se contagiaron con mi miedo y todos corrimos a refugiarnos al interior. Nos agachamos para evitar ser vistos. Guardamos absoluto silencio. Ningún ruido entraba. Así pasaron un par de minutos. Entonces nos relajamos un poco. Pero cuando me asomé por la ventana pude ver al nahual. Era un ser cuadrúpedo, grande y robusto. De color gris, sin nada de pelo. No tenía cola. Sus garras, delanteras y traseras eran gruesas. Su cabeza no era proporcional al cuerpo. Era más grande. Mucho más grande. Tenía orejas puntiagudas y arrugadas. Su nariz era chata y abarcaba la mitad de su cara. La otra mitad la cubrían sus enormes y filosas fauces. Más que dientes y colmillos. Aquello más bien parecía al hambre de púas. El nahual bufaba y gruñía molesto. Él sabía que si no me entregaba a las brujas, sería severamente castigado. Yo quería alejarme de la ventana, pero estaba paralizado del miedo. Tuvieron que esconderme entre varios para que el nahual no me viera. Ya que eso podría a todos en peligro. Cuando reaccioné con señas, les di a entender lo que estaba afuera. Comenzamos a escuchar cómo destrozaba todo lo que había encontrado afuera. La luz del exterior se estaba reduciendo. Pues el nahual destrozaba las linternas. Estábamos conscientes que la bestia estaba entrando en desesperación. Le oíamos bufar y hacer otros ruidos extraños. Luego de un buen rato, la bestia comenzó a olfatear el terreno. Se notaba que era la primera vez que aquel nahual se convertía. Lo que lo delataba, aparte de que yo había visto el ritual, era que no tenía idea de cuáles eran sus habilidades ni cómo sacarles provecho. Eso fue lo que nos salvó a todos de ser masacrados por aquella horrible bestia. Finalmente, luego de que se escucharan los silbidos de las brujas, en nahual se alejó. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Siempre he sido un hombre solitario. Mis relaciones amorosas han sido algo inestables. Creo que el noviazgo más largo que he tenido no ha durado más de un mes. Hace un año conocí a una chica con la que suelo hablar en línea. Ella es de Oaxaca y yo de Chihuahua. Ella era un poco fría y poco atenta. Era de esas personas a las que tienes que estar buscando constantemente si en verdad te importan. Al principio yo siempre la buscaba, pero después de un tiempo me enfadé de tener que buscarla. Por lo que nos dejamos de hablar como un mes. Se llamaba Marisol. Un día recibí una llamada de ella, cosa que era extraña, pues ella solo me mandaba mensajes, pero nunca me llamaba. Ella dijo que ya era tiempo de conocernos y me preguntó si era posible que tomara un avión para ese fin de semana pasarla con ella. Pues pensaba llevarme a conocer un poblado interesante. No dudé y compré mi boleto de avión inmediatamente. Ella era tal como imaginé. E incluso mejor, porque en persona no era fría, ni poco atenta, sino todo lo contrario. Conocí su casa y a muchas personas a diferencia de mi hogar. Las personas de esa zona son muy atentas y solidarias. En cambio en el lugar donde vivo son un poco apáticas. En Oaxaca la gente siempre está ofreciendo algo. Yo me hubiera quedado con mucho gusto en su comunidad. Pero mi amiga tenía otros planes para nosotros. Ella había rentado una cabaña en un lugar adentrado en el bosque. Si la comunidad donde vivía ella me parecía pintoresca, el lugar donde se encontraba el conjunto de cabañas estaba a otro nivel. Era un paraíso de vegetación, con una cascada muy cercana. El primer día nos la pasamos caminando por toda la zona, pues eran muchas las zonas que ella me quería mostrar. Cuando veníamos de regreso, vi una zona que estaba resguardada con algunas mallas de acero. Ese lugar se encontraba bajando la colina. Era una zona de muchos árboles. Le pregunté a Marisol sobre él porque estaba prohibido el acceso a esa zona. Ella me dijo que por aquella zona abundaban animales salvajes y algo aún peor, seres que se hacían pasar por estos. Para engañar a los transeúntes, yo me quedé intrigado cuando me dijo eso de los seres que se hacían pasar por animales. Así que le pedí que por favor me contara más acerca de ello. No quiso contarme y rápidamente me cambió el tema. Me quedé mirando hacia la valla un rato en silencio. Marisol se me quedó mirando. En eso escuchamos que alguien gritaba el nombre de una persona. Era una voz como de mujer, pero sonaba tan distorsionada que no distinguimos el nombre que pronunciaba. Marisol cambió de color. Se veía nerviosa y me pidió que nos fuéramos de inmediato. Nos mantuvimos en silencio durante el regreso. Yo pensaba que Marisol podía ser muy supersticiosa y me imaginaba a qué se refería con esos seres que cambiaban de forma. Creía que al igual que mi abuela y mi madre, creían en esas historias de brujos que se convierten en animales. Mientras caminábamos de regreso, comenzamos a escuchar los pasos de animal que nos seguía de cerca. Pero cada vez que nos deteníamos para mirar hacia atrás, no encontrábamos nada, ni siquiera un ave. Noté que la mano de Marisol temblaba. Entonces le pregunté si algo malo le ocurría. Ella me dijo que quizás fue un error haber entrado a ese lugar del bosque. Sobre todo sin apoyo de un guía, pues había escuchado historias por parte de su madre acerca que ese lugar... Yo no me creí sus historias. Ese tipo de cuentos siempre me resultaron interesantes, pero increíbles. Sin embargo, cuando llegamos a una zona que estaba seguro no habíamos pasado cuando veníamos. Comencé a creer, sobre todo porque ese lugar estaba todo seco y negro. Parecía como si la vida en ese lugar hubiera sido arrancada por alguna fuerza maligna. No sé cómo explicarlo, pero en ese lugar parecía que no entraban los rayos del sol. De la nada apareció a unos cuantos metros de nosotros un extraño animal de cuatro patas, sin pelo y con unos ojos completamente negros. El terror se adueñó de mí. Intenté correr tomando de la mano de Marisol. Pero ella estaba petrificada. No se movía ni hablaba. No podía dejarla allí sola con ese extraño animal que se nos acercaba poco a poco. El animal se acercó hasta quedar a medio metro de distancia. Entonces, levantó la mirada. Se veía tan extraño. No sé en qué manera lograría describirla, pero su mirada era parecida a la de un ser humano y no a la de un animal. No sé cuáles serían las intenciones de esa criatura, pero no creí que quisiera atacarnos. Solo nos miraba detenidamente. Sí. No se movió la conciencia y comenzó a gritar. Los gritos hicieron que la criatura se alejara hasta llegar a unos arbustos. Entonces comenzamos a correr. Jamás en mi vida corrí con tanta fuerza. Incluso me dañé las plantas de los pies. Pero en el momento no lo sentí, debido a la adrenalina que recorría mi sangre. Le pregunté a Marisol si sabía qué clase de animal habíamos visto. Ella me dijo que no se trataba de un animal, sino de un Nahual. Yo no pude negar que tenía razón acerca de lo que ese ser era, pues fue muy extraño. Era como ver una cruza de puma con coyote sin pelo. Además, la cara del animal era algo difícil de creer. Pero lo había visto. No podía negarlo. Cuando cayó la noche, decidimos encender el fuego en la chimenea de la cabaña. Las cabañas en ese lugar se encontraban muy alejadas unas de otras. Por lo que no podía saber uno, cuántas cabañas estarían ocupadas realmente. El caso es que el lugar estaba muy silencioso. De repente comenzamos a escuchar unos aullidos muy extraños. No parecían ni los de un lobo, ni los de un coyote. Más bien eran algo así como los de una persona fingiendo ser un animal. A los pocos minutos después, escuchamos rasguños a la puerta, como cuando un perro quiere entrar a su casa. Marisol me miró y comenzó a llorar. Repetía una y otra vez que no debió haberme llevado a aquel lugar. Yo la tranquilicé diciéndole que ni siquiera sabíamos que era lo que estaba detrás de la puerta. Además, estábamos seguros dentro de la cabaña. Fuera lo que fuera que estuviera tras la puerta, no tendría manera de entrar a entrar. Apenas logré tranquilizarla. Cuando afuera escuchamos unos balazos, seguidos de un grito desgarrador, nos asomamos por una de las ventanas de la cabaña. Entonces vimos a dos hombres armados con rifles y lámparas. Parecían militares, quizás lo eran, pero debido a la poca iluminación no pude ver si llevaban algún emblema en el uniforme. Vi que levantaron un cuerpo del piso. Uno de ellos lo iluminó con su lámpara. Ese cuerpo era algo espantoso, parecía una piel seca, y debido a la forma que tenía, supe perfectamente que se trataba de la criatura que nos encontramos en el bosque hace apenas unas horas atrás. Cuando los hombres se fueron, nos atrevimos a salir de la cabaña. Entonces Marisol se echó a llorar. Me dijo que cuando vimos a ese animal en el bosque, sintió como un llamado, como si el animal le pidiera auxilio, por lo que ella creía que ese par de hombres lo venían cazando. Nos regresamos a su comunidad al día siguiente. Estuve una semana más con ella, y no dejamos de hablar acerca de lo que presenciamos. No sé, yo no hubiera respondido al llamado que dice haber escuchado Marisol. Gracias. Gracias.